Hoy, mirando hacia atrás, recuerdo mi mirada sobre tango, que comienza en una muestra para la Fundación Astor Piazzolla allá por los años 90. Igualmente, el tango siempre me gustó, y por esos años comienza mi mirada plástica, realizando obras y retratos de diferentes artistas, donde aparecen flores, pájaros, mariposas, ojos y más volando, fruto de mi imaginación y homenajeando a grandes artistas, como Piazzolla, Gardel, Cadícamo y muchos más. Cada tanto vuelvo al tango, nostalgia de mi infancia y mi primera juventud, y realizo obras que tienen que ver con esto. Y las realizo de diferentes técnicas. Dibujo, grabado, pintura, escultura, y así la vida pasa como un soplo. El tango es pasión. Gracias por traer amigos a mi taller y forjar amistad. Y pasión por esa música que atrae y trae embelezamiento hacia lo más sublime, la amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!